El Ejército Nacional, el día de hoy, desarrolló una jornada de apoyo al desarrollo en la comunidad de Santa Marta, municipio de Mitú, departamento del Baupés, con el propósito de restablecer los derechos básicos de las personas de esta comunidad. Se atendieron un aproximado de más de 200 personas, entre niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Agradecemos de manera inmensa a todas las instituciones que se vincularon para poder sacar adelante esta actividad. Patria, honor, lealtad.